Esta es una producción original de... DJ Christian in the mix Mi perrino de bailarín Mi perrino de bailarín Mi perrino de bailarín Somos niños mucho lejos Que querimos cantarte Va a cantar en mi tierra En mi tierra con sus canas Esa es niña de su canto Mi corazón es un malvenido Va a cantarte muy lejos En mi tierra con sus canas Mi perrino de bailarín Mi perrino de bailarín Mi perrino de bailarín ¡Eh! ¡A mover la pintura! ¡Sí, sí, claro! ¡Sí, sí, claro! El camaleón Cambia de colores No sé según La ocasión El arco iris también Cambia de colores No sé según La estación Así cambiará mi destino Mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino Mi amor Cuando tú regreses Música 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 Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor a miel que tiene tus labios Y como almíbar son tus besos Pega el rocino así es tu amor Sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene tus labios Y como almíbar son tus besos Pega el rocino así es tu amor Sabor a miel Música Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo Música La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Música Tiene sabor a miel Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor a miel Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor a miel que tiene tus labios Y como almíbar son tus besos Y como almíbar son tus besos Pega el rocino así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Tiene 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 sabor a miel ¡Saborado!